Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Los efectos de un fármaco contra el Parkinson se ven alterados por variantes genéticas. Es la gran conclusión a la que ha llegado un equipo español en el que participa la Universidad Autónoma de Madrid, que ha descubierto que variantes genéticas en transportadores de fármacos alteran la farmacocinética de la rasagilina. Para que nos entendamos, un fármaco utilizado en la terapia contra la enfermedad de Parkinson. Queremos saber más acerca de este estudio, de esa conclusión y de qué aplicaciones puede tener ese conocimiento. Con Francisco Abad Santos, que es investigador del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de la Princesa. Es autor junto a Pablo Zubiar de este estudio. Francisco Abad, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Para hablarnos de este estudio, ¿cómo se ha realizado? Nosotros hacemos habitualmente estudios farmacogenéticos con la idea de buscar biomarcadores que nos ayuden a predecir la respuesta a diferentes tratamientos. En este estudio, lo que hemos hecho ha sido aprovechar otros ensayos clínicos donde se ha administrado rasagilina a una serie de voluntarios sanos y se han medido las concentraciones plasmáticas. Nosotros hemos pedido permiso a estos voluntarios para analizarles diferentes marcadores genéticos y ver cuáles de estos marcadores genéticos predecían las concentraciones plasmáticas que tenían los sujetos después de la administración de rasagilina. Y se ha demostrado que esas variantes genéticas hacen que varíe el efecto de ese fármaco en ellos. Sí, o sea, lo esperable sería que una enzima, que es el citocromo P450 1A2, fuese realmente implicado en estas variaciones en las concentraciones plasmáticas. Pero nos hemos encontrado que no ha sido esta enzima, sino varios transportadores relacionados con el paso de membranas por parte del medicamento los que explican las diferentes concentraciones que presentan unos sujetos u otros. Llegada a esta conclusión, ¿cómo se puede aplicar en el futuro? Bueno, para aplicar esto que se ha hecho en voluntarios sanos a pacientes, hace falta más estudios. Hace falta estudios en pacientes con enfermedad de Parkinson tratados con estos medicamentos donde se demuestre que estos biomarcadores no solo cambian las concentraciones plasmáticas, que eso ya lo hemos visto en los voluntarios sanos, sino que también se asocian a un mayor o menor riesgo de reacciones adversas o a una mayor o menor respuesta al tratamiento. Eso habrá que hacerlo en estudios posteriores en pacientes. Para que nos entendamos sería como un paso para una medicina personalizada, digamos, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos nosotros con la farmacogenética que realizamos en el Hospital de la Princesa. Buscar la individualización del tratamiento de acuerdo a las características genéticas que presenta cada persona. Estamos hablando de ese fármaco que es la rasagilina que se utiliza en Parkinson, pero esto ocurre también con otros fármacos, ¿no? Creo que en el hospital se ha estudiado también en otros casos en los que, como decimos, en la búsqueda de personalizar los tratamientos a cada uno de los pacientes se está viendo, ¿no? Por ejemplo, alteraciones genéticas pueden hacer que funcione de una u otra forma. Sí, sí. O sea, ya hay varias pruebas farmacogenéticas que se utilizan en la práctica clínica diaria en el día a día. O sea, hay pacientes a los que se les va a administrar el tratamiento para el cáncer de colon que se les genotipa previamente para ver si tienen riesgo de toxicidad y de acuerdo a sus características genéticas se ajusta la dosis para evitar este riesgo de toxicidad. O en pacientes con infección por VIH también hay un marcador que predice que pacientes pueden tener hipersensibilidad, una reacción adversa grave a un fármaco que se llama Bacavir. En esos pacientes, un 5% de la población aproximadamente, nunca se da Bacavir por ese riesgo. Bueno, este estudio lo han firmado investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y también el Servicio de Farmacología Clínica, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa, del que, como decimos, es investigador Francisco Abad. Ya nos ha dejado alguna pincelada, pero bueno, nos gustaría saber un poco más acerca de la labor de este servicio del hospital. O sea, el Hospital Universitario de la Princesa es un hospital vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy profesor titular de la Universidad y jefe de Servicio de Farmacología Clínica y tenemos una línea de investigación en farmacogenética que es pionera a nivel nacional e internacional, que se llama PrimePGX, que lo que pretende es implementar la farmacogenética en la práctica clínica y también en los ensayos clínicos. De esta forma, conseguimos una individualización del tratamiento. La investigación va contribuyendo a generar más conocimiento que hace que esas pruebas sean finalmente útiles en la práctica clínica diaria. Entonces, cada vez tenemos más determinaciones asistenciales para el manejo de los pacientes que se han basado en descubrimientos que se han hecho en ensayos clínicos con voluntarios sanos o con otros pacientes. Pues, como decimos, una investigación que ha demostrado que esos efectos de un fármaco contra el Parkinson se ven alterados por variantes genéticas, que puesto, como dijimos, en contexto, es una de las muestras de hacia dónde va la medicina, ese nivel de personalización también de los tratamientos y que ha sido publicado en la revista Pharmaceutics, en el que ha trabajado Francisco Abad, investigador del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de la Princesa y con quien ha sido un placer charlar unos minutos acerca de este estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.